Saludos a toda la comunidad de Trabajar desde casa, bienvenidos a un vídeo más. Bueno, espera, espera, este no es un vídeo más, principalmente por dos motivos. Quiero hacer primero un unboxing, un unboxing muy rápido. Es este regalo sorpresa que me ha enviado YouTube, es este galardón, ese botón de plata y este botón de plata es tanto mío como vuestro. Es más, pertenece al canal, pertenece a todos vosotros. Tú, que me estás viendo ahora mismo, tienes un trocito de este botón ahora mismo. Ya que sin ti, sin vosotros, nada de esto hubiera sido posible. Lo siguiente es que vamos a tratar un tema que me habéis pedido muchas veces y es el tema de la bolsa. En este vídeo vas a aprender qué es la bolsa de valores, cómo puedes operar en la bolsa de valores y cómo puedes ganar dinero con la bolsa. Y déjame decirte que al final del vídeo va a haber una sorpresa que te va a facilitar mucho tu introducción al mundo de la bolsa. ¡Vamos a por ello! Tenemos que empezar por la pregunta principal, y no es otra que ¿qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es una institución privada, y remarco lo de privada. En el caso de España, la bolsa española es BME, Bolsas y Mercados Españoles. En México es BMV, en Colombia es BVC, en Estados Unidos es el NICE, en Lima es el BVL y en Argentina es el BCBA. Asimismo, todos los países disponen de su institución. Bien, ¿y qué hace la bolsa de valores? ¿Qué hacen estas instituciones? Vale, estas instituciones hacen posible que inversores como tú y como yo podamos sacar una rentabilidad a nuestros ahorros invirtiendo en empresas de nuestro país. Y por otro lado, las empresas de nuestro país obtienen una vía de financiación. ¿Cómo lo hacen? Vendiendo trocitos de su empresa en forma de acciones y repartiendo los beneficios de esa empresa en forma de dividendos. Y ese acuerdo entre inversores particulares como tú y como yo y empresas que se quieren financiar se hace posible mediante los miembros de las bolsas de cada país. O sea, instituciones de crédito, bancos, lo que se denomina brokers, que son los que canalizan las órdenes de compra y venta en la bolsa. Luego también existe un cuarto actor en este ecosistema, ¿vale? Que es la policía de la bolsa. En el caso de España es la CNMV, en el caso de México, por ejemplo, es la CNBV. Estas comisiones, esta policía de la bolsa, podríamos decir de una manera coloquial, se encarga de que no haya ninguna irregularidad ni por parte de los accionistas ni por parte de las empresas. Que todo marche perfectamente y que todo tenga total transparencia. De esta manera se transmite seguridad y la gente invierte. Nunca, y digo nunca, lo remarco, invirtáis en mercados que no estén regulados. Bien, en la bolsa de valores no solamente las empresas obtienen una vía de financiación, ¿de acuerdo? Venden acciones, obtienen beneficios y de esa manera pueden ampliar las instalaciones de la empresa y contratar a más personas. También obtienen financiación los países, ¿vale? Hemos hablado muchas veces de los bonos, de las letras, de las obligaciones. Los países también emiten esta serie de productos para poder financiar sus instituciones. De esta manera lo vemos reflejado en el bienestar social, por ejemplo, más carreteras y una mejor educación pública. Y si las empresas de tu país van bien y las instituciones de tu país van bien, al final tu país va bien y tú también te beneficias de ello. Lo que quiero decir con todo esto es que a la hora de invertir en bolsa perdáis todo el miedo. Que si ganáis en bolsa no le estáis robando a nadie, que tampoco os van a robar a vosotros. Y que invertir en bolsa no es un negocio inmoral. Si invertimos en bolsa, al final ganamos todos de una manera o de otra. Bueno, y llegados a este punto tú te preguntarás, ¿cómo hemos llegado a este sistema tan perfecto? ¿Cómo es posible que personas como tú o como yo tengamos una participación en empresas tan grandes como Inditex? Y encima saquemos beneficios. Bien, pues para aclarar esa pregunta tenemos que ver primero los orígenes de la bolsa. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Dar un breve repaso a la historia de la bolsa. Vamos a por ello. La palabra bolsa tiene su origen en un edificio que pertenecía a una familia noble de apellido Van der Boers, en la ciudad europea de Brujas, en la actual Bélgica. En este edificio se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil. El escudo de esta familia estaba representado por tres bolsas de piel, que eran los monederos de aquella época. Y al final, por extensión, todo el mundo acabó llamando bolsa a los lugares de transacción de productos y de valores. Y llegados a este punto, quiero que comprendáis cuál es el verdadero espíritu de la bolsa y espero que os acompañe toda vuestra vida como inversores. En Europa, en el siglo XV, en el siglo XVI, se fletaban barcos con intención de conseguir productos tanto de Asia como del Nuevo Mundo. O sea, café, maíz, tabaco, cualquier cosa con tal de vender y sacar un beneficio. El problema de fletar un barco con esta intención es que es bastante costoso y con bastantes riesgos. El barco se puede hundir, el barco puede ser atacado por piratas, puede haber un motín de la tripulación, cualquier cosa. Es una empresa y como tal conlleva riesgos. Si financias con tu propio dinero el flete de uno de estos barcos y te sale bien, el beneficio es muy alto. Pero, ¿y si te sale mal? Pues en muchos casos significa la ruina. Entonces, en Holanda empezaron a hacer una cosa con bastante sentido. Empezaron a repartir participaciones de la bodega del barco. Por ejemplo, imagina que yo tengo un barco, tú tienes un barco y un amigo nuestro tiene un barco. Y dividimos las bodegas de nuestros barcos en tres. De tal manera que yo me quedo una parte de la bodega de mi barco y os vendo las otras dos partes. Y yo adquiero una parte de la bodega de tu barco y una parte de la bodega de mi amigo. Y vosotros hacéis lo mismo. ¿Qué se consigue con esto? Diversificar el riesgo. Yo creo que por lo menos uno de los tres barcos llegará a puerto. Y es posible que dos de los barcos también. Y si eso sucede, recupero la inversión y es posible que saque beneficio. Ya que muy mal se nos tiene que dar para que los tres barcos se hundan. Lo que quiero que comprendáis con este ejemplo es que la esencia de la bolsa de valores es diversificar el riesgo. La bolsa de valores de Ámsterdam es considerada la más antigua del mundo y fue fundada en 1602 por la compañía holandesa de las Indias Orientales. Por sus siglas VOC. Fue una compañía de gran importancia que pagó un dividendo anual del 18% durante casi 200 años. Y eso, señores, es mucho dinero. Como os podéis imaginar, la bolsa desde el siglo XIII ha cambiado mucho. Ha dejado de ser un negocio residual, solamente accesible para unos pocos para convertirse en un negocio para todo el mundo. Un ejemplo es la bolsa española, que mueve cada minuto 174 millones de euros. Para que os hagáis una idea, es lo que cobra un futbolista de éxito en todo un año. Los sistemas de corros, los sistemas de negociación por voz, por acuerdo, han dado paso a los sistemas electrónicos. Es el caso de España y su sistema SIBE. La bolsa española se encuentra entre las 10 mejores del mundo. Pero si realmente queremos ver la bolsa que domina a nivel mundial, el mercado más importante, nos tenemos que ir a Nueva York. Concretamente a Wall Street, al distrito financiero de Manhattan. Tenéis en pantalla a la New York Stock Exchange, la bolsa más importante del mundo. La bolsa que más dinero mueve. La bolsa de Nueva York mueve cada año más de 21.000 millones de dólares. Lo que quiero decir con estos datos, con estas cifras, es que no quiero que penséis que en la bolsa están metidos cuatro locos. No. En la bolsa opera mucha gente y vosotros podéis hacer lo mismo. Vosotros podéis sacar una rentabilidad a vuestros ahorros. Ahora vamos a ver cómo podéis ganar dinero con la bolsa. Continuamos. La primera pregunta que quiero dejar clara es qué se negocia en la bolsa. La bolsa es un mercado abierto y se negocian muchos productos. No solo tenemos las acciones, que son pedacitos de una compañía, los cuales tú puedes adquirir y obtener derechos sobre esa compañía y también beneficios. También se negocia renta fija. Aquí hemos hablado muchas veces sobre los bonos. Las empresas y los estados se financian de esta manera. Divisas. Todos sabemos que las monedas están en constante cambio. Suben y bajan y tú te puedes aprovechar de esas subidas y de esas bajadas. Índices. Todos los países tienen empresas importantes y esas empresas importantes conforman un índice. Vale, pues tú puedes invertir directamente en ese índice. Y por supuesto, materias primas. Puedes invertir, por ejemplo, en petróleo, en algodón, en cacao, etc. En un sinfín de materias primas. La siguiente pregunta y la más lógica es cómo se invierte en bolsa. ¿Qué maneras tienes de invertir en este tipo de productos? La principal, la que se te puede venir a la mente, es contado. Quieres unas acciones y compras esas acciones. Punto. También puedes invertir mediante un fondo de inversión. Yo, por ejemplo, quiero invertir en México. Pues seguro que hay un fondo de inversión especializado en empresas mexicanas. Otra opción son los derivados. Los derivados, entre otros, podemos encontrar con opciones, futuros, CFDs, swaps... Hay muchos derivados. Y esta es una forma también de invertir en este tipo de productos. Y la siguiente pregunta, la más lógica, es cómo puedo ganar dinero en bolsa. La principal forma de ganar dinero en bolsa es por diferencias. Esto es muy sencillo. Yo compro unas acciones a 5 dólares y mañana esas acciones suben a 10. Pues he ganado 5, que es la diferencia entre 10 menos 5. También existe otra forma que es mediante dividendo. Si yo tengo las acciones de una compañía y esta obtiene beneficios, se reparte todos los años un dividendo a los accionistas. Este dividendo varía. Ya sabéis que se negocia en bolsa, cómo puedo invertir en bolsa y cómo puedo ganar dinero en bolsa. Pero ahora la pregunta más importante es, ¿cómo puedo seleccionar empresas que me generen beneficios? Y eso es justo lo que vamos a ver ahora. Continuamos. Cuando estamos decididos a invertir en bolsa, siempre nos surge una duda y es, ¿estoy eligiendo la empresa correcta o el subyacente correcto? ¿Cómo puedo saber si va a subir o va a bajar? Bien, para este cometido podemos recurrir a las dos técnicas de análisis más importantes, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. Con el análisis fundamental analizamos estados financieros periódicos, técnicas de evaluación de empresas, previsiones económicas, información económica general y cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de las acciones. Básicamente es que nos metemos en las tripas de la empresa y con una serie de herramientas, por ejemplo, ratios como el PER, que ya hemos visto en Trabajar Desde Casa, entre otros, analizamos cómo está la empresa por dentro. Y si detectamos que la empresa tiene más valor del que cotiza, o sea, la empresa está infravalorada, compramos las acciones de dicha empresa. El otro sistema de análisis es el análisis técnico y para eso quiero que mires este gráfico. Quiero que lo mires atentamente y quiero que me digas si entiendes algo. Es posible que muchos de vosotros lo miréis, no entendáis nada y es más, os eche para atrás a la hora de invertir en bolsa. Vale, ahora quiero que mires este otro gráfico. Este gráfico seguro que te suena mucho más, ¿no? Y nunca mejor dicho. Posiblemente no lo sabes interpretar, como yo, yo no tengo mucha idea de música, pero soy consciente que cuando una persona sabe interpretar esta partitura toca melodías maravillosas. Seguro que conoces a alguien cercano que sabe interpretar una partitura y seguro que no es más listo que tú, simplemente es práctica. Lo que quiero que entiendas es que tú, el día de mañana, a base de práctica, sabrás interpretar esta partitura que está en pantalla, este gráfico, y podrás tocar la melodía del dinero. Y es una melodía que suena muy bien. El análisis técnico se basa principalmente en acumulación de precios, fórmulas matemáticas, medias móviles, etc. No os preocupéis que todo eso lo hacen los gráficos de manera automática. Y no tiene en cuenta las tripas de la empresa, los balances de cuentas, simplemente el gráfico. Hay mercados, como por ejemplo el mercado Forex, a los cuales es difícil hacer un análisis fundamental y funciona muy bien el análisis técnico. Hay personas que solamente utilizan el análisis fundamental y no quieren ver un gráfico. Y hay personas que utilizan solamente el análisis técnico y no quieren saber nada de fundamental. Yo apuesto por un sistema híbrido, mezclar los dos, el sistema fundamental y el análisis técnico. Y creedme si os digo que cuando combinamos los dos sistemas, los dos tipos de análisis, tenemos muchas más probabilidades de éxito. De todas formas, en futuros vídeos hablaremos tanto del análisis técnico como del análisis fundamental. Y después de todo esto, tú te preguntarás, ¿vale? ¿Y ahora cómo puedo comprar una acción? ¿Cómo puedo hacerlo? Vale, eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. ¡Vamos! Este documento que veis en pantalla es una acción, una acción en papel físico. Actualmente las acciones son anotaciones en cuenta, no existe el papel físico. Pero antes las acciones eran así. Imaginad por un momento que todos tenemos este tipo de acciones y queremos comprar o vender acciones. ¿Qué haríamos? Acudiríamos todos en masa a la bolsa y empezaríamos a negociar. Imaginad 3.000, 4.000 personas gritando todas a la vez. Yo quiero comprar tal acción, yo te quiero vender la otra acción. Como os podéis imaginar, la comunicación se haría imposible. Y para evitar ese problema, las bolsas de cada país designan a unos representantes. Estos representantes se denominan brokers. Tú contratas los servicios de un broker, le dices las acciones que quieres comprar o que quieres vender y el broker las ejecuta por ti. Es así de simple. Hay brokers buenos, hay brokers que no son tan buenos. Pero os puedo decir que la elección correcta de este representante, de este broker, es uno de los pilares fundamentales en el éxito en el trading, en la bolsa. Y para que no os perdáis, para que no os perdáis en este mar de brokers y de ofertas, he creado un comparador de brokers. En dicho comparador vais a tener toda la información necesaria que necesitáis. Enlaces a bonos y a ofertas especiales para la comunidad de trabajar desde casa, junto con un análisis con nota para que tengáis la información necesaria de qué broker es el que más se ajusta a vuestras necesidades. Dejo el enlace al final del vídeo, en la esquina superior derecha. Los brokers que he seleccionado tienen una cosa muy buena y es el apalancamiento. No sé si lo recordáis, que podéis mover con menos dinero, más dinero. Algunos brokers tienen un apalancamiento realmente interesante, por ejemplo, 1.300. Esto quiere decir que con 100 euros puedes mover 30.000 euros. De esta manera se acerca el mundo de la bolsa y el mundo de las inversiones a todo tipo de bolsillos. Pero la principal característica, la que a mí más me gusta, son las cuentas demo ilimitadas. Una cuenta demo puedes operar en el mercado con dinero ficticio. Puede ser 10.000, puede ser 100.000, lo que tú quieras. Ese dinero se repone si lo acabas y puedes operar en cualquier tipo de activo en tiempo real. De esta manera, al principio, cuando tenéis pocos conocimientos, no ponéis vuestro dinero real en riesgo. Solamente es un dinero ficticio y vais aprendiendo día a día, paso a paso. El enlace a este comparador de brokers lo voy a poner al final del vídeo, justo en la esquina superior derecha. Y llegados a este punto, os voy a mandar unos ejercicios, ¿vale? Porque si has llegado hasta aquí es que te gusta mucho la bolsa, ¿vale? El primer ejercicio es que acudas a ese comparador de brokers y que te des de alta en uno, en dos, en tres brokers. En los brokers que a ti más te gustan y que te transmitan mejores sensaciones. En segundo lugar, quiero que te abras una cuenta demo en ese broker, ¿de acuerdo? Una cuenta con dinero ficticio. Y el tercer ejercicio, el más importante, quiero que compres una acción. Quiero que compres o vendas, como quieras, una divisa. Y quiero que compres o vendas una materia prima. Las que tú quieras, lo único que quiero es que te pongas delante de la plataforma con ese dinero ficticio y que pierdas el miedo y empieces a invertir en bolsa. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga hablando de la bolsa de valores sobre técnicas para ganar dinero, quiero que me des un like, un gran like. Dejo el enlace al comparador de brokers en la esquina superior derecha. Si falla está en la descripción del vídeo y si sigue fallando dejaré un comentario fijado en la parte superior. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, no busques trabajo, créalo.